Para los colectivos de artistas plásticos del Faro de Oriente que trabajan en la creación de carros alegóricos para el desfile del Día de Muertos del próximo 4 de noviembre, esta no es una tradición que se haya creado fuera del país y que adoptáramos. Recuerdan que los desfiles por Día de Muertos no nacen de la película de 007, que se firmó en la capital en el 2015 y en donde se vio a gran escala catrines y deidades, pues en otros estados del país estos ya se realizaban. Si bien colectivos como Última Hora colaboraron con la creación de los carros alegóricos que se usaron para esa película, hoy son muchas las manos que participan en el desfile del Día de Muertos. Cada uno de ellos pone su tiempo, su pasión, sus habilidades en darle vida a catrinas, calaveras, xolos y deidades, criaturas mitológicas que, en México, siempre han acompañado a la muerte. Cristian Isai, quien lidera el colectivo Proyecto Alimaña, dijo a El Universal que este año 20 artistas plásticos especializan en su primer trabajo profesional, para darle vida a uno de los cuatro carros alegóricos que participarán en el desfile. En su carro sobresaldrá un perro de agua o a Huizotl, una criatura de la mitología mexica que agarraba con su cola, una especie de mano, a todo aquel que murió ahogado y los trasladaba al paraíso. El a Huizotl es un perro de agua, es una especie de bestia mítica que normalmente lo utilizaban como una especie de leyenda que para las personas que de repente se llegaban a meter a ríos, mares, lagunas, cosas por el estilo, se llegaban a ahogar en la cola, tenía una especie de mano que atrapaba a las personas, desde ahí las jalaba al fondo y obviamente así se ahogaban. La relacionan mucho me parece ser con Claro, de hecho también vamos a hacer una escultura un poco grande también referente a Claro. En total en El Faro de Oriente saldrán cuatro carros alegóricos y cuatro empujables, con personajes que resaltan la tradición del Día de Muertos. Natalia Altamirano, integrante del colectivo Última Hora, expresó que llevan con los trabajos todo el mes de octubre y prevén que a unos días del desfile queden completamente listos. Pues a mí me parece ya de gran importancia, ¿no? Pasan los años y el desfile se sigue haciendo, sigue atrayendo a millones de personas, no solo de México, del extranjero, me parece un evento muy importante como país también por la derrama económica que trae y además por la oportunidad laboral que representa para muchos colectivos de todo el país de poder colaborar con nuestro arte y poder otorgar trabajo a muchas personas. Habrá un carro grande llamado Funeral de Calaveras, integrado con un grupo de bolero que representa un funeral tradicional en México. El colectivo Última Hora también representará un carro alegórico denominado Micaihuitl para las infancias y lleva representaciones infantiles de Quetzalcoatl, Mictlantecutli, entre otras. Tenemos un empujable que cuenta, se llama La leyenda de Sempoazóchit y cuenta la leyenda de Sempoazóchit de la flor con huitzilin. Un empujable representado por un huitzilin mecanizado y lleva acompañado una coreografía con 20 mujeres que son las flores y bueno, va contando toda esa historia durante todo el trayecto. Los colectivos dijeron que todos los años debe seguirse este desfile, pues suma a los colectivos y colectivas del arte monumental así como nuevos artistas que experimentan estas técnicas. Festejar a la muerte es respetarla, aunque se sabe que es el camino finito de la existencia. Festejar a la muerte en México es recordar a nuestros seres queridos que ya no están. También es esperarlas a que visiten su hogar y estén un rato en el seno familiar. Es así que en noviembre el país completo se tiñe de papel picado, comidas tradicionales, bebidas para los muertos y muchos empazúchil.